AJW Pets Voy traficando Con la Kika La Mariseta más rica Loco desde cuando No se quita Llevo una vida maldita Voy traficando Con la Kika La Mariseta más rica Loco desde cuando No se quita Llevo una vida maldita Con los homies siempre firme Los que van aquí a mi lado De volado les caemos Aguantando siempre el round Marihuana 100% como el compatiro loco Piensa faun y pedo Pero prendidos del coco No es poco rifando con la banda Que ya to Saludos para el Jairo Para Besey Para todos Le meto bien macizo al flow La conecto por el barrio Con mi carnalito el clown Directo hasta arriba Como el clan para allá voy Directo hasta arriba Como el clan para allá voy Directo para arriba Como la sativa Traficando rima Recio desde la cabina Quien se anima Contra los de abajo No creyeron antes Ahora se van al carajo Quiero plata Quiero un deportivo Todos mis errores Dejarlos en el olvido Y si me olvido De donde yo he venido Llévenme con la gente Que siempre estuvo conmigo Voy traficando Con la Kika La Mariseta más rica Loco desde cuando No se quita Llevo una vida maldita Voy traficando Con la Kika La Mariseta más rica Loco desde cuando No se quita Llevo una vida maldita Perro de la calle Firme con toda la banda Tanque Somos los que mandan San Rafa represent Córdoba ya conectando Traigo la candela Para seguir levantando Traigo el hip hop Prendido en la sangre Mis letras son tan perras Que hacen que la gente salte Cae, le no hay pedo Me los llevo de corbata La raza está prendida Vamos por toda la plata El tanque viene chido Va metiéndole machín Tranquilo Pero saben que soy saiyajin Haciendo lo que me gusta Voy elevando mi kit A la verga los problemas Ya se armó este pinche fit Se nota Como fumo mota Voy por lo que quiero Nada me lo acorta Cuando se nota Siempre se reporta Si por lo que vengo Nada se reporta Voy traficando Con la kika La marisita más rica Loco desde cuando No se quita Llevo una vida maldita La marisita más rica La marisita más rica Cuenta la marisita más rica Y la marisita más rica Llevo una vida maldita Gracias por ver el video.